¡Ay, qué gustito para mis soles! Pues es la pechuga. Me gusta mucho el gitaneo. El Barcelona. Hay un par de ellos, pero vamos a decir que es rock. No te lo puedo contar. No sé, me gustó uno que le hice al Sporting, al Villarreal de Falta hace ya unos cuantos años, cuando estábamos en segundo. Me gusta mucho el padel. No envejecer nunca. Casillas. Puyol. Iniesta. Messi. El Bernabéu. Paco Gemma. Alargar mi carrera lo máximo posible. La lesión. Ciudad de Dios. No leo. Lo bueno. Pues no sé, la verdad, tengo muchas cosas malas, pero soy muy competitivo y muy ganador. como un conejillo entre tus dedos. Cuando nació mi hermano. Mucha salud. Que acompañe la salud sobre todo a mi familia y que sigan las cosas como otras. Ay, qué gustito lo ha visto. Ay, qué gustito lo ha visto.